La revolución es una aceleración de proceso, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Pero yo el llamado que le hago a todos los venezolanos revolucionarios es que aunque estemos llorando, aunque estemos tristes, hagamos patria. Chávez nos regaló la patria. Chávez dio su vida durante 14 años para entregarnos lo que hoy conocemos como Venezuela. Para que esto que tengo yo aquí, hoy podamos decir que tenemos un país realmente libre, un país donde ya ningún gobierno extranjero te viene a decir lo que tienes que hacer. Chávez nos dio la patria, hermanos, vamos a defenderla, vamos a hacer memoria honorable a nuestro camarada Chávez. Unidad y más unidad. Y hoy a las 4 de la tarde Chávez no murió. El corazón de la patria se fundió en el corazón de todos los revolucionarios. La revolución es una aceleración de proceso, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. ¡Gracias!